Música ¡Ven querer que el pueblo te toque la luna, este libro de la llave la que yo esté! ¡Ven querer que el pueblo te toque la luna, este libro de la llave la que yo esté! Para hacer tu encargo, me dijo que tu anérico, hay que echarle boca a agua, a que salga de ti. ¿Quién quiere que vuelva de onda a la onda? Este ritmo, la llave, la llave, la llave. ¿Quién quiere que vuelva de onda a la onda? Este ritmo, la llave, la llave. ¿Quién quiere que vuelva de onda a la onda? Este ritmo, la llave, la llave, la llave.